Pues después de cuatro años de promesa y buenas palabras, aún estamos esperando una sede. Ya no tanto para la Federación, que también, porque estamos de prestado, porque gracias a la Asociación de Vecinos Los Sauces, que nos permitió estar aquí, pues seguimos teniendo un sitio donde juntarnos. Pero ya no solamente por nosotros como Federación, sino por cada una de las asociaciones. Las asociaciones están en un punto límite. O sea, hay algunas que están literalmente en la calle, no tienen sede. Otras no pueden dar abasto para pagar ese alquiler. Otras no tienen espacio suficiente. Y bueno, las prioridades que tenemos desde las entidades que pueden hacerlo, pues dejan mucho que desear. Entonces, hay pueblos pequeños, pequeños, más pequeños que Linares, que tienen sede para sus asociaciones de salud, que tienen unos centros de salud para estas asociaciones que son envidios, vamos, que nos da envidia de verlos. Sin embargo, nosotros seguimos aquí. Las casillas nos las ofrecieron hace ya pues como casi cinco años, ¿verdad? Nos ofrecieron las casillas. Según nos han dicho, todavía no están terminadas. De todas formas, nosotros lo que queremos es ir a Santa Ingracia. Si nos dan las casillas sería de forma temporal, ¿vale? Pero todo dependería de lo que tarde Santa Ingracia en salir. Si tú me dices que me vas a dar Santa Ingracia de aquí a dos meses, pues no queremos las casillas, nos esperamos. Si me dices que me vas a dar Santa Ingracia de aquí a tres años, pues dame las casillas que me apaño. Gracias.